La candidata a la gobernación del departamento del Cesar Elvia Milena a San Juan visitó la casa de Jorge Oñate y sintió la grandeza y la historia que encierra cada acorde de la música vallenata al expresar su compromiso con la defensa y salvaguardar este género musical. La cultura es otro de los ejes fundamentales para el Cesar en marcha. A lo largo de este proceso electoral hemos venido diciendo que nos convertiremos en los embajadores del gran festival vallenato de la música vallenata y en ese sentido hoy desde la casa del maestro Jorge Oñate, el gran Gilguero de América viendo sus reconocimientos, sus logros, sus grandes concepciones en la música vallenata discos de oro, discos de platino, que gran bendición poder compartir con su familia a nuestra querida Nancy Zuleta, gracias por abrirnos sus puertas Siento sorprendido mi corazón porque esta casa en algún momento de mi infancia también me acogió Mi cercanía con el municipio de San Diego, hoy desde el municipio de La Paz me permite comprometerme con la defensa y la salvaguarda de la música vallenata Por siempre el Gilguero, ¡que viva Jorge Oñate!